3. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta el municipio ante el cambio climático? Bueno, San José es una ciudad que está situada prácticamente a la vera del río Uruguay. Desde hace algún tiempo venimos sufriendo los efectos y las consecuencias del cambio climático, ya sea con diferentes crecidas no estacionales y que afectan el normal escurrimiento de las aguas, ya sea en lo que es nuestro plan turístico o en el mismo desarrollo de las actividades productivas de la ciudad. ¿Qué proyectos se ha ejecutado o planea ejecutar sobre adaptación, mitigación al cambio climático? Nuestro principal objetivo es generar acciones que mitiguen esta acción del cambio climático y para ello estamos proyectando generar un plan estratégico ambiental que nos muestre dónde estamos parados, cuáles son las situaciones que debemos afrontar para poder justamente mitigar todas estas acciones que se nos están presentando en este momento. ¿Cuál es la motivación personal que los lleva a trabajar frente al cambio climático? Bueno, como motivación personal, decir que a nosotros hemos sobre todo vivido todo lo que es el río, la actividad junto al río, lo que ha sido la naturaleza, toda nuestra... No, horrible, horrible, horrible. Cortá esa parte. Es la última.